Saludos de nuevo desde Miami en esta jornada de clasificación, hoy las diferencias entre las 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 clasificación, hoy las diferencias entre ¡Gracias! 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 Pérez, Oscar Piastri, Russell, Gasly, Stroll, Sunoda, Hülkenberg, Magnussen, Rickyardo, O'Conn, Albon, Bottas, Joe y Logan Sargent. ¡Ya queda poco para que empiece la carrera! ¡Vamos a ver quién vence hoy! Y hoy junto a mí, toda una leyenda. ¡Suscríbete! 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 A partir de esta vuelta se permite el uso del DRS. Podemos activarlo cuando rodemos a menos de un segundo de algún coche y en la zona de activación. ¡Suscríbete! 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 ¡Rápido de la carrera! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Nos acercamos a la ventana de parada en boxes. Vamos a ponerte medios. ¡Gracias! 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 En esta vuelta, en esta vuelta. ¡Adelante! Vale, Carlos. El motor está muy caliente. Está muy caliente. Intenta que se enfríe un poco. Anda. No olvides de entrar en boxes en esta vuelta. No pierdas de vista la línea del límite de velocidad al acercarte y asegúrate de no ir demasiado deprisa. No pierdas de vista la línea del límite de velocidad al acercarte y asegúrate de no ir demasiado deprisa. Y ahí va, en una parada sencilla. Ha ido solo de ruedas. Ningún problema para SAEN. Cuida las ruedas. Tienen que aguantar hasta el final de la carrera. Tienen que aguantar hasta el final de la carrera. Tienen que aguantar hasta el final de la carrera. Cuidado con el alerón delantero. Habrá que cambiarlo si recibe mucho más daño. Un gran trabajo. Lo has clavado. De verdad. Muy buen trabajo. Cumpliendo esa meta. Charles ha entrado en boxes. Charles ha entrado en boxes. Charles va a hacer su parada. Charles va a hacer su parada. Charles sulfrolich. Charles va a hacer su parada. Charles va a hacer su parada. Charles va a tener su parada. julio 1 minuto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buen trabajo. De verdad, muy buen trabajo con esa meta. Gracias. Última vuelta. Última vuelta. Última. Y aquí está. Un equipo que sabe lo que es subirse al podio y que vuelve a ocupar el puesto más alto. Una carrera y una carrera. Que han sido sublime. Un mes para Ferrari. Y aquí está. Y aquí está. Y aquí está. Hemos disfrutado. Y aquí está. 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 Gracias. 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 Oye, me alegro de poder decirte que las nuevas piezas han llegado sin problemas, así que estarán en el coche listas para el siguiente fin de semana de carrera. Gracias. 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 Saludos desde Montreal, Canadá. Estamos en los entrenamientos libres, donde los pilotos podrán ver el muro de los campeones y tratarán de no pegarse demasiado a él. Gracias. 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 Hacemos un par de vueltas para poder calcular una buena estrategia de carrera. Gracias. 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 La predicción anuncia lluvia en unos 10 minutos. Lluvia en 10 minutos. Gracias. 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 Ten cuidado con el alerón delantero. Has recibido algo de daño. ¿Tienes el alerón delantero? ¿Tienes el alerón delantero? ¿Tienes el alerón delantero? Tienes el alerón delantero dañado. Te recomendamos que entres a cambiarlo. Tienes el alerón delantero dañado. Tienes el alerón delantero dañado. Vale, pruebas completadas y con muy buenos resultados de hecho. Hemos obtenido mucha información valiosa. Tienes el alerón delantero dañado. Tienes el alerón delantero dañado. ¡Ve con cuidado! ¡La pista está mojada! ¡Ve con cuidado! ¡Ve con cuidado! ¡Ve con cuidado! Siendo las temperaturas tan importantes para los neumáticos, las vueltas de transición son vitales tras una vuelta a fondo para no quemar mucha goma, además de para recargar baterías. ¡Ve con cuidado! 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 ¡Gracias! 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 Porque es muy importante para el ritmo de la carrera. También te recuerdo que tienes varios modos disponibles en el PMF. Mira a ver cómo se adaptan a ti y cómo gastan la batería cada uno de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, pruebas completadas y con muy buenos resultados de hecho. Hemos obtenido mucha información valiosa. ¡Gracias! 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 Programa completado y trabajo bien hecho. Hemos obtenido excelentes resultados, así que vuelve a boxes para que podamos repasar los números. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!